Hola a todos, les habla Marta Ortiz, directora del periódico El Colombiano. Estamos en el muelle de despacho del periódico, donde diariamente sale cada ejemplar para invadir esta ciudad y ser repartido por los voceadores en cada una de sus casas. La propuesta que me dijeron que querían que les ampliara, se trata básicamente de garantizarle a estas personas informales que tengan sus ingresos durante esta cuarentena, son nuestros voceadores mayores. Pero Juan es quien los maneja día a día y yo le quiero preguntar a Juan cómo se siente con esta iniciativa. Me llamas, están muy felices, contentos, muy emocionados de todo el aporte que la compañía, mediante su fundación del colombiano, se vinculó de manera decidida y determinada en apoyar a nuestros adultos mayores. Estamos muy felices, estamos de una manera muy solidaria, protegirlos a ellos en esta cuarentena. A ustedes yo les pague por todo, muchas gracias y muy felices con esta iniciativa y los voceadores están muy agradecidos con ello. Muchas gracias. Perfecto, yo creo que de eso se trata, es muy sencillo. Gracias a todos.